Que onda banda, que onda gente del canal, espero que estén muy pero que muy bien y que la vida los esté tratando excelente Los saludos amigos Flacopana y sean bienvenidos a un video más del canal de Mesa Gamer Donde quiero enseñarles que cajota nos acaba de llegar, miren nada más Una cajota enorme que pesa, bueno aquí dice 5 kilos 680 gramos que a duras penas si cabe en la toma Así que hoy vamos a hacer el unboxing de esta cajota que adentro contiene el juego que se llama Alchemical Crystal Quest Y bueno vamos a abrirlo porque además del juego base esta cajota trae unas expansiones que también pedimos como addons en la campaña de Kickstarter Cabe señalar que creo que este tiene un año más o menos que lo estamos esperando y pues no nos había llegado hasta apenas ahorita Entonces vamos a cortar aquí pues la cinta Ahí está, como siempre como buen juego de campaña de Kickstarter se atrasó un poquito Pero también déjenme decirles que nos tardó mucho en llegar eh Porque cuando haces el envío, a ver vamos a terminar de abrir, además les cuento rápido Cuando te llega el envío te llega un correo de que pues ya está en camino Pero esta vez cuando nos llegó el mensaje de que ya estaba en camino Tardó como 20 días o casi un mes en llegar ¿no? Y casi siempre cuando te llega el mensaje de que ya está en camino Tarda aproximadamente de 5 días a 7 días en llegar ¿no? Pero bueno esas son cosas que suelen pasar Vamos a abrir esta caja y veremos su contenido A ver nada más, aquí le hago para que esta me quede abajo Y no nos estorbe en la zona Ahí está, ahora sí vamos a abrir esta cajota Bueno aquí tenemos el unicel de protección Vamos a sacarlo primero A ver esta caja que como bien dicen Y esta caja aquí dice que son los add-ons Entonces esta la hacemos a un ladito Y bueno parece que tenemos la caja al revés Entonces vamos a ponerla como debería decir Para que ustedes la puedan ver muy 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 bien Ok, a ver De entrada a ver tenemos aquí unos libros Verán, a ver Ah, bueno Son los manuales del juego Y aquí tenemos Otra campaña Que es el de los add-ons de la odisea de las mascotas Si era de los add-ons, no me acuerdo la verdad Pero bueno, esta es otra campaña Y supongo que estos son los manuales en español Vamos a ver ¿Qué más trae? Ah, creo que ya esto de extra ya es el puro juego A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El chemical crystal Pues Aquí está el juego Veanlo bien Quizá le quitamos Vaya que si lo mandaron bien, eh Bien seguro A ver Déjenme aquí quitar esto Aquí está Y aquí la caja Pues ya no tiene Absolutamente nada Muy bien Ahora sí Esto ya está más decente Ya no pesa tanto como en la cajota Bueno Vamos a ver Cómo nos organizamos Para abrir esto primero Ok Listo Ya saqué un poquito más la toma Y ahora sí Vamos a abrir A ver ¿Qué podemos abrir primero? Yo creo que Pues obviamente El juego base Es lo que vamos a abrir primero Y esto lo hacemos aquí a un ladito Bueno Antes que nada Como ya lo mencioné Este es un juego que conseguimos por Kickstarter La campaña fue Creo que hace Un año creo Y Pues bueno Como siempre tardan en llegar un poquito Los de Kickstarter Este tardó como un año creo Y bueno Una vez de que salió de producción Pues también hay que sumarle el tiempo que nos tarda en llegar Pues al destino Que en este caso les digo que tardó como un mes En el puro envío se aventó Yo creo que por esos problemas de aduanas y todo eso Sí se aventó como un mes en llegar Es un juego de Mystical Games Con partidas que duran aproximadamente De 60 a 120 minutos De 1 a 4 jugadores Y con edades recomendadas a partir de los 14 años La verdad es que desde que vi la campaña me llamó la atención Este juego porque es un Dungeon Growler Pero Pues le da un poquito Pues un poquito de vuelta de tuerca A los Dungeon Growlers tradicionales Obviamente la base va a ser la misma Pero lo interesante es en las mecánicas Extras que implementa este juego Entonces vamos a abrirlo Lo abriremos Rápidamente Aquí le quitamos el plástico Bueno Ahí está Vamos a abrirlo Ahora sí Chon 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 Veremos qué es lo que trae Ah viene muy apretada Las cajas cuando vienen más justas Cuesta más abrirlas Pero en parte está bien Porque creo que no se comban tanto las tapas Solo que sí cuesta un poquito más de trabajo abrirlas Ahí está Terminamos de abrir Tan 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 Y aquí está lo que trae Nuestro ladito Y como pueden ver A ver Estos creo que son los mismos manuales Que trae acá Que ya vimos de este lado Son los mismos Solo que estos vienen Pues en inglés Estos son en español Ok Qué bueno que mandaron Aparte en español A ver Las miniaturas Como sabrán Es un juego que traía bastantes Bastantes miniaturas Y aquí las podemos ver Está muy bien hecho La cuna De todo esto El inserto A ver Está bien Todo esto Pero ahí están Las miniaturas Saben que Al final Las veremos Mientras vamos a ver Los demás componentes Qué bueno Aquí está el cartón Ah perfecto Esto es lo que me gusta Cuando viene el troquel así Que solito se cae Así Eso está perfecto Entonces aquí son los letras De terreno Y les cuento rápidamente Que en este juego Pues somos unos aprendices De magos Que han raptado A nuestro maestro Y nosotros tendremos Tendremos que ponernos En el papel De sus aprendices Para rescatarlo Bueno como podemos ver Aquí son tokens De corazón Ahí se pueden ver Son puros tokens Aquí otra loceta Yo creo que de terreno Creo que este es de la tienda Porque aquí también se pueden comprar cosas La verdad no se abre Que ver el manual bien Bueno y más tokens Que son de pociones Y todo lo demás Vean se destroquela fácilmente Esto es lo que me gusta Cuando hay que destroquelar las piezas Cuando salen solitas Aquí tenemos Las losetas del juego Que bueno aquí Han surgido varios comentarios Que dicen que les quedaron muy oscuras Y bueno aquí ya podremos ver Si realmente están Bastante bastante oscuras O no Pero de momento parece Que si están algo oscuras Pero bueno Es algo Algo menor Aquí está Más de fuego Aquí como de nieve Aquí en el bosque Ya viéndolo bien Están un poquito oscuras Pero bueno Nada que afecte su funcionamiento Simplemente es Pura pura estética Lo importante del juego Es que nos divierta Y pues que nos dé Bastantes horas de entretenimiento Y de divertido Vamos a ver Este era para Ah no me acuerdo Este fue del último Que se bloqueó Fue como de sorpresa Creo que era del oráculo Creo que cuando vas juntando Por aquí Tienen habilidades especiales Algo así La verdad no recuerdo bien Hay que leer el manual Como les repito Pero bueno Aquí tenemos como del cielo Y aquí Son como unas hogueras O algo así Como dentro de un castillo Son algo delgaditas Bueno medianas Me han tocado también Losetas más delgadas Y también más gruesas Estas losetas están Como de un grosor moderado Ni tan gruesas Ni tan delgadas Y bueno Ya las últimas Las tenemos más rápido Y como les decía Aquí nuestra misión Como aprendices de magos Es rescatar A nuestro maestro Y aquí podemos ver Las fichas De los personajes Que honestamente No me acuerdo Como se llaman Obviamente en la campaña De Kickstarter Los presentaron a todos Y solo se me quedó Un nombre Que por aquí Lo vamos a ver Que es el de Platanelfo Ah bueno Aquí están sus nombres Aquí tenemos sus habilidades Porque aquí tendremos Que ir haciendo hechizos También Dependiendo de nuestros hechizos Es como vamos a ir atacando Este es el que les digo Este es Platanelfo Y bueno Ahí van presentando Todos los personajes Ahí se están Señor de cabeza Bueno Tenemos más personajes Todos los que podemos Ocupar Durante la campaña Porque es un juego Que también Trae campaña Este vino de cabeza También Lo volteamos Y bueno Aquí seguimos sacando Si no mal recuerdo No sé si es el maestro Bueno no sé Mejor no decimos nada Hasta leer el manual Porque la campaña De Kickstarter La revisamos Muy muy por encima Y ahí dimos la vuelta A los personajes Vean el torso La parte de atrás Muy bonitos Estas sí están bien Muy bien hechas La volvemos a meter aquí A la bolsita Que más A ver Aquí el fuellito De hojas Porque Como es por campaña Creo que es como Para ponerle tipo pausa Al juego A la campaña Y vas anotando Con lo que te quedaste Para después Volver A continuar Creo que así funciona Pero si no Leeremos el manual Para decirles exactamente En un como se juega Para que funcionan Todas estas cosas Tenemos más losetas Más chiquitas De un lado Y del otro Si Están oscuras Pero creo que no Creo que no es tanto Como yo me imaginaba Tenemos un paquetito De cartas Creo que este es el paquete De los monstruos Porque aquí los enemigos Están controladas Por la inteligencia artificial Que son estas cartas Entonces aquí los enemigos Van a atacar Algún personaje Al azar Y bueno Aquí están sus Características Me parece que esas si son O no Bueno Habrá que ver Igual En el manual Pero si Creo que si son Los monstruos Aunque no sé Por qué Venga Esta carta Pero bueno Y para que Puedan ver Las cartas Pero si Me parece que si son De los enemigos Y algunas que otras cosas Por ahí De las mascotas Porque aquí también Tendremos mascotas Que también en función De si tenemos Nuestra mascota En nuestro lado Pues tendremos Más habilidades Para movernos Más casillas O así Pero les digo Esto será a reserva De leer El manual Tenemos un mega Musino Que van sus habilidades Y todo esto Y si Si vienen aquí Un poquito Revueltas las cartas Habrá que ver A qué corresponde Cada una Y aquí el dorso Ah bueno Aquí ya la revolví Con donde se ve todo raro Habrá que separarlas Para Pues ver De qué tipo Es cada una Con donde se ve Todas raras Bueno Todas de De diferente Clase A ver Aquí tenemos Otro marco Más o más Pequeño De cartas Vamos a abrirlo Abrirlo Rápidamente No sé Si estas cartas A ver Creo que estas cartas Son de cómo Van a atacar Los enemigos Y las otras cartas Son como De sus estadísticas O no Creo que estas Son las cartas De tesoro Habrá que ver Habrá que ver Habrá que ver Pero bueno Miren aquí Y el dorso Son distintos Tipos de Parte de atrás Tipos de Ilustración Aquí en la parte de atrás Y pues ya me imagino Que cada carta Es para una cosa Diferente ¿No? A ver Habrá que fijarnos Para qué sirve Cada cosa ¿No? No pensé Que La verdad No pensé Que trajera tantas Tantas cartas Tantos componentes Pero bueno Así es como Viene este cuerpo Ahí están Son esas cartitas Ya vamos Cada vez Por menos Ahora ya Viene este Mazo de cartas Yo que estoy buscando El mazo De cómo Atacan los Enemigos Y creo que No lo encuentro Habrá que ver Si ya lo abrí Y no nos dimos cuenta A ver Aquí también trae Diferentes Torsos Diferentes reversos También Habrá que ver En su caso Para qué sirve Cada una Porque obviamente Yo solo sé Lo que leí La campaña de Kickstarter Y bueno Allá habrá que ver Para ver Como se juega Porque obviamente En la campaña de Kickstarter Pues yo solamente vi Que tienes que ir a mano Tus hechizos Para atacar a los monstruos Y aquí están los cristales Que por eso es Al que más cristal Pues no Los cristalitos Ah muy bonitos Son como de plástico Y Puedes la plástica Y bueno Con eso Tendremos que ir cargando Nuestros hechizos Para poder atacar Más fuerte Por ejemplo Un hechizo nos pedirá Un cristal rojo Y un cristal verde Y ya cuando los juntemos Pues podremos lanzar Nuestro hechizo Una bolsita de tela Muy bonita Ya sea para los dados O para los cristalitos No sé Aquí Los dados Para atacar Y para defender Creo que sí Y bueno La patita creo que era Para la mascota O como comodín Creo Si tienes a la A la mascota O así Pero bueno Eso ya lo iremos checando En el cómo se juega Aquí tenemos Miniaturas chiquitas Que serán A ver Ah a ver Bueno Son miniaturas Muy minis Son minis De las minis A ver Porque no identifico Ah Es que ya ya Estas son las más chiquititas A ver si se alcanza A empujar ahí Es que estas minis Están chiquititas Hay una parte En el juego Donde nos podremos Hacer más chiquititos Con magia Entonces Pues Con estas Ah esta es la mascota Creo Pero si tenemos A los héroes principales Vean Tenemos A los héroes principales Su miniatura Eh Chiquitita No Aquí No se que sea esto Vean Tenemos Más miniaturas Súper chiquititas Es que De verdad Están muy pequeñitas A ver El tamaño De mis dedos Y vean La miniatura Bueno Y aquí Están Todas las miniaturas Aquí Adentro Vamos a la bolsita Si ya no me acordaba De eso Hay una parte En el juego Donde Pues solo cabemos Si Estamos Encogidos Aquí ya se me fue Una para acá Ah Como la saco A ver Listo Y aquí Otra minia Si Esto debe de ser Es para Para esas partes Cuando Nos tenemos que hacer Chiquitos Y del otro lado Hay más minis Pero Estas se ven más Como que son De tokens A ver Si Es de tokens Vamos con una poción Aquí tenemos Como una poción Aquí Una piedra Parece No se Y por aquí Basta una Tenemos Como que Varios tipos De De Pociones Entonces Estas Las volvemos A meter A la bolsita Y Y bueno Eso es todo Lo que traía Por aquí abajo Así que Vamos a Poner Todo encima Para poder Pues seguir Con La estrella De juego Que son Las miniaturas Así que Guardamos esto Rápidamente Por aquí Por acá Ahí está Esto habrá que Destroquelarlo Con calma Y bueno Ahora si Traemos Para acá Las miniaturas Esto lo hacemos Por acá Y nos quedamos Únicamente Con las miniaturas A ver Ahora si Pues más que nada Abrimos aquí Ah pero viene Enseñado Otra vez Ahí está A ver Le quitamos Tentito aquí Y el Yurex Bien cerrado Por aquí Y bien cerrado Por acá Listo Ahora si Oye que bien Organizaron esto Esa que está Muy medio Y ahora si Y bueno De entrada Podemos ver Que hay dos colores De miniaturas Habrá que ver La diferencia De color Pero vean Pero vean Aquí está una Vamos a agarrarla Rápido Porque son bastantes Hay otra Estos creo que son Los de los héroes Están de muy buena calidad Bueno De una calidad Bastante bastante bien Aunque obviamente No es la mejor calidad En miniaturas Yo diría que son Una calidad Moderada Ni malas Ni buenas Simplemente Están cumpliendo Con el estándar De lo que sería Una miniatura Pues para jugar Tienen acabados Bastante detallados Pero no tienen Tanto detalle Como nos siguen Acostumbrados Los de O por ejemplo De las miniaturas De Dark Souls Sin embargo Es una calidad Bastante Bastante aceptable En miniaturas De más Nos faltan Bueno Aquí los héroes Aquí están Otro más Y A ver Estos son malos Enemigos Muy bien Ahora vamos Con la parte De abajo Y tenemos Más miniaturas Y los enemigos Ya un poquito Más borros Vamos a verlos Poco a poco Seguimos Siendo miniaturas De los héroes Poco a poco Y sacando Poco a poco Más Y sacando Y sacando Y sacando La lengua No me acuerdo Con su nombre La verdad Obviamente Cada miniatura Tiene su Món De respecto No me acuerdo Si Creo que Los de blanco Los que vienen En resina blanca Son los héroes Ven aquí Les digo Obviamente Estos tienen Más detalles Los que son Más grandes Este con Su calcetín apestoso Algo así Se llamaba Creo Dentro del calcetín apestoso Algo así era Medio recuerdo Más Enemigos Estos son Que son las lanchitas Porque hay una parte Obviamente Como de mar Donde tenemos que ocupar Estas lanchitas Para movernos Aquí más enemigos La verdad Es que Está ambientado Muy bien Y es un juego Completamente Familiar Y pues si Tiene algo De narratividad También O sea La misión Nos va narrando Una pequeña parte De una historia Aunque creo que No es una narratividad Muy profunda Pero si Por lo menos Si nos cuenta Un poquito Ahí está Ya lo vimos Por lo menos Les digo Si nos cuenta Un poquito La historia De estos Aprendices De marcos Muy bien Y pues Eso es lo que Trae Ah también Los palitos De bule Pues bueno Eso es todo Lo que trae Aquí tenemos Uno de más Este de hecho Creo que es El diseño Que más me gustó Bien Solo que Obviamente No recuerdo Como se llama Pero si Creo que es el que Más me gustó En diseño Muy bien Ahora toca Puede cerrar Todo esto Me gustó Como viene Todo Todo bien Acomodado Ahora la pregunta Es si yo Lo podré volver Acomodar Como venía Ahí está Muy bien Muy bien Traemos La cajita Para meterlo Todo acá Tenemos la cajita Y no Y no No Volvemos A cerrar Y pues ya que Estamos aquí Aprovecharemos Listo Y ya que estamos aquí Aprovecharemos También para abrir Rápidamente Esto de los addons Porque ya se está Haciendo bastante largo El video Sería así Sin exacto Inge Zoom Abrimos rápidamente Porque creo que esta es la expansión De las mascotas Y de las minas abandonadas O algo así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Rápidamente Que trae A ver Así es Son las vías del tren Para las misiones Del tren Por aquí dejé El exacto Vamos a abrirlo Con mucho cuidado Aquí Ahí está Quitamos Un plástico Y presiento Aquí Y estas son Para las misiones De las minas Tenemos que andar En tren Entre los Entre las vías Y todo esto Aquí más token Y los doplados Y a ver Pues más tokens Estos como de fuego O algo así Como de rayitos Ahí pueden ver Todos son iguales A este Y aquí tenemos Al cervero Al carrito De tres cabezas Muy chulo La verdad Es como una versión Chibi O algo así Diseño muy bonito Y pues Las carretillas O las carretas Las carretillas O las carretas Con las que nos vamos A estar moviendo En las vías Los vagoncitos Son cuatro Para los cuatro jugadores Y por último Pues Más Más minis Porque creo que aquí Los mismos héroes De los cuatro héroes Principales Pues tienen otra pose O no sé si Otras habilidades Aquí En las minis Nosotros Son los cuatro Principales Pero Con otras poses Ya está Aquí Supongo que son Las cartas De los personajes Ajá Así es Son las cartas De los personajes Del Cerbero Todos los que De todos los que Obviamente no se llama Cerbero Ahí trae su nombre Pero Y sus habilidades Y los últimos tokens Que trae aquí Ah Son como Perritos más chiquitos Son tres Así como El Cerbero Así como El perro Grandote Pero En chiquito Se cayó Uno Ahí están Los tres Que eran los últimos Que faltaba De mostrar Bueno pues Esto es lo que Trae Los addons Que se pidieron En la campaña De Kickstarter La verdad es que Si tardó Bastante En llegar Pero Lo bueno Que ya Está aquí Con nosotros Para aprenderlo A jugar Y Pues ya Aquí les trajimos El unboxing De la cajota Que yo pensé Que ya no llegaba Porque les digo Que el envío Se tardó Más de un mes El puro envío Pero pues Obviamente Supongo que Los problemas De aduanas Las distancias Y todo eso Pues complican Demasiado La entrega Entonces Aquí está Alquímica Crystal Quest Un juego Español Que aparentemente Pinta Pinta Muy bien Pero ya una vez Que lo juguemos Una vez Que sepamos Cómo se juega Pues ya saben Que aquí en el canal Les traeremos El tutorial Para que aprendan A jugarlo Y bueno Pues vean Si les conviene Comprarlo Si les gusta O si no les gusta Independientemente Nosotros traeremos Nuestra opinión Aquí en el canal O si no Por lo menos yo Yo si me comprometo A traer La opinión Para decirles Que tal Está este juego Pero yo La verdad Que tenía Muchas muchas Ganas De que llegara Porque Los Dungeon Crawler Son los juegos Que a mi Más me gustan Más me atraen Y pues este Espero no sea la excepción Y pues nos llevemos Un buen sabor De boca Con este juego Aquí están Los instructivos Que traen En español Y ya está Eso es Todo lo que Trae El Alquimau Crystal Quest Ahí está Así que ya está Eso es todo Eso es todo Lo que trae La cajita Y la cajota De 5 kilos y medio Que nos mandaron Directamente De Kickstarter Directamente Desde España Y pues Si les gustó El video Denle unboxing Denle like Compartir Suscríbanse Al canal Denle click En la campanita Inviten a sus amigos Para que vean Como es este mundo De los juegos de mesa Que creenme Que una vez Que entran En este mundo De los juegos de mesa Es muy difícil De que se salgan Así que muchas gracias Por ver el video Un saludo Y adiós